Soy un lujo y cuando llegan a andar, por el bosque canto yo la felicidad. Soy un lujo y simplemente con soñar, todo lo que quieras tú podré realizar. Soy las campanas que oye sonar, el rumón, la estrella blanca y la canción. Soy un lujo, amigo de papá Noel, yo le digo al caminar y viajo con él. Soy un lujo y en Navidad yo voy también a adorar al niño Dios que espera entre él. Preparando los regalos y adornando los adetos, con mi gorro y con mi zorro voy corriendo de aquí para allá. Me saludan los amigos y los dos están muy quietos, todo el bosque está contento porque ya es Navidad. Soy las campanas que oye sonar, el rumón, la estrella blanca y la canción.